En San Pedro, este sábado 24 de octubre, se realizará el primer festival gastronómico del huevo. Como estrategia de reactivación económica en el municipio de San Pedro, se llevará a cabo un evento donde los visitantes podrán conocer los productos que ofrece la ciudad avícola. En esta actividad, los ciudadanos que hacen parte del sector gastronómico pueden participar. Como ustedes saben, para nosotros es primordial y le estamos apostando a la reactivación económica. Y sabemos que el sector gastronómico fue uno de los más golpeados en la pandemia y ha sido uno de los más golpeados en la pandemia. Así que, de igual forma, para poder participar en un stand se deben cumplir unos requisitos, que son los siguientes. Los participantes también deben de contar con personal que promueva el distanciamiento social en sus clientes, hacer uso de desechables, y biodegradables para evitar el contagio del virus COVID-19, llevar mesas adicionales para que su público pueda consumir los productos que ofrece, entre otros requisitos. Se van a ofrecer en el sector, como por ejemplo almuerzos, especificar si es atollado, sancocho, o es un plato gourmet, o son postres y demás. Recuerden que son a base de productos de huevo o proteína blanca. Serán 30 los participantes del primer Festival Gastronómico del Huevo, que expondrán sus productos a la región. El alcalde, por su parte, también extendió la invitación a la comunidad. Desde la Alcaldía Municipal de San Pedro Valle del Cauca, yo no espina su alcalde, los está invitando para que este próximo 24 de octubre, a partir de horas de la mañana, vengan y participen del primer Festival Gastronómico del Huevo, como parte de esa identidad propia de nuestro municipio y como una manera de reactivar además la economía, sobre todo el sector gastronómico, donde además habrán eventos de orden cultural, artístico y recreativo en el parque principal de nuestro municipio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.